¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Estamos aquí! ¡Hemos vuelto! Llevaré como un mes sin subir vídeos, pero... Lo importante de hoy es que nos vamos a una casa porque es... ¡NOTRE VIEJA! Aquí tenemos una careta que... Se pueden hacer putadas... Aquí tenemos a Moe! Aquí estamos con el GPS en mano... Porque nadie, nadie de aquí tenemos megas... Y aquí tenemos a... Paul... Bobby... Nosotros somos los cinco primeros que vamos a llegar a la casa... Así que... Nada... Tenemos el privilegio... Y la casa la tenemos en un pueblecito de aquí... De Valencia que se llama Moncófar... Si eres de Moncófar me lo dejas en los comentarios... Bueno, nada, que esto empieza aquí... ¡MUAH! Chicos, hemos llegado ya aquí a la casa... Hemos hablado ya con los propietarios... Nos hemos presentado y demás... Y nos ha enseñado toda la casa... Y ahora os lo voy a enseñar yo a vosotros... Bueno, hemos aparcado aquí... ¡Pero mirad qué bonito! Y tenemos aquí... Unas escaleras... Que dan a la parte de arriba... Que es donde están las habitaciones y demás... Y el salón de abajo... Y luego por aquí... Todo esto... Que es rollo pues para dejar los coches y demás... Pero que... El de Pablo pues no ha cabido... Y además que esto se ha cerrado... Así que... ¡Voy a enseñaros todo esto! ¡Hola! Bueno, ese es el salón... Aquí... Con el calorcito... De la foguereta... Y nos adentramos ya... En la cocina... La verdad es que... Súper equipada... Me ha molado... Aquí... Ábreme... Es menos de que te vayas a presentar... Una habitación secreta, secreta... A ver... Ya tenemos lavadora... Yo no voy a lavar nada... Yo doy una guarra... Yo no me lavo nada... Ya primero haz un plato de todo esto... Mira que bonito... Guau... Ahí... La barbea que voy a... Aquí una hamaca para tomar el sol... El secreto es... El cuartito oscuro... Un baño... Un baño... Un baño... Sin chanclas ni de coña... Yo no tengo que tener chanclas... Ah... Yo tampoco... A la tía... Mira, nos han dejado toallas... Muy bien... Mega equipado... Por cierto... Mi pelo... Mi pelo es diferente... Os enseñé por stories... Que me había hecho un poco... Unas mechas por aquí... Pero bueno... Que ya os lo voy a enseñar en otro vídeo... Seguimos... Hola... Bienvenido a mi cortijo... Subimos por las escaleras... A desayudar... Y mirad... Es que tenemos ahí... Toda la montaña... Una habitación... El baño... Con... Calefacción... Aquí otra habitación... Con dos camitas... Y aquí... Otra habitación... Y me encanta esta casa... Porque... Tiene un montón de ventanas... Mirad... Esta ventana... Andada afuera... Y un montón de espejos... Que es que... Tendremos espejos... Que guay... Me encanta... En serio... Esta casa me mola un montón... Porque mirad que hemos alquilado muchas casas... Para... Viajes... Y demás... Y para... Pues eso... Nocheviejas... Y todo esto... Y esta está mega equipada... En la cocina tenemos... Un montón de homenaje... Y además... Sal... Aceite... Estropajo... Que en muchos sitios... No tienes... Y nada... Seguimos... ¿Qué pasará ahora? No lo sé... Por cierto... Hemos hecho... El amigo invisible... Así que... Cuando venga la persona... Que me ha tocado... Le haré un plano... Y vosotros sabéis... Los primeros... Quien me ha tocado... ¡Ya ha venido! ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos... A mi villa... ¡Hola! 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 ¡Estamos nuestro! Mirad chicos... La cocina... Madre mía que me llamara... 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 ¡Ya estamos listos! ¡Sí! Mirad... Y bueno... Falta el plato principal... Que es... ¡Pollo! Y ahora... Os voy a enseñar... A mi amiga invisible... Le voy a hacer ahí... Un zoom en toda la cara... Y veréis quién es... ¡Hola! ¡Seila! ¡Eh! ¡Dale a los nachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Bueno yo me largo de la cocina... Y estos abuelitos que tengo aquí... ¿Qué es eso? Aquí está... El crimen... De la decoloración... Así que tiene que estar así... Que tiene que estar así... Voy a hacer un vlog... Pues... Aquí estoy... Tengo que salir un poquito... Que se note que tira la family... Y bueno... La verdad que nosotros pues... No somos muy de fiesta... Así que... Un plan así de relax... En una casa... Rodeada de buena gente... Mola mogollón... Y... Nada pues eso... Que yo... Me voy a coger ya el sitio... No voy a hacer que me lo quiten... Y a él... No voy a hacer que le quiten los cacaos... Ya... ¡Ay! ¡Que se acaba el año! Mira el marolillo este... Lo voy a tomar por el culo ya... ¡Hombre! ¡Venga! ¡Fuera ya! No voy a hacer Borja tío... ¡Ahí! 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 ¡Arriba! ¿Y cómo lo hacemos? ¡Abajo! ¡Más dentro! ¡Ahí va adentro! ¡Mira con la cámara eh! ¡Hala tío! ¡Qué... ¡Qué insolente eres! Ahora mismo le pongo la funda... ¡Tiro tarara tarara! ¡Como mucho me quedo pegado! ¡Tenemos los ojitos rojitos de sal en el fogón! ¡No de cieguitas eh! Chicos hemos empezado a comer... ¡Y lo hemos parado! ¿Verdad Borja? Un poquito que mande... Es el que más ha comido... Es el que más ha comido... ¡Muy bien! Es un besos paranormal... Están tontos directamente de bote... No hay. No hay! ¿Qué? No hay. ¿Qué? ¿Qué? No hay. No hay. Yo lo que parezco es una norma Cinco minutos para las campanadas Tres minutos 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 Tres minutos